Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y lleno de amor, te damos gracias por salvarnos con tu poder y gracia y tu amor. Gracias por ayudarnos a poder vivir en tu cuerpo santo que es la iglesia. Danos tu sabiduría para que podamos entender cada día cuán grandes son tu amor y tu gracia. Y guíanos y haznos entender siempre para que podamos vivir pagándole por todos tus beneficios para con nosotros. También te damos gracias por permitirnos el retiro de verano 2024. Desde el día 12 de julio, viernes, comenzó la primera conferencia. Y continuará hasta la séptima. Te pedimos que el Espíritu Santo esté junto y la guíe con tu gran poder para que muchas almas puedan participar en ella. Y escuchar tu palabra y recibir la salvación. Te pedimos tu operación y tu ayuda. Y ayuda con tu mano poderosa a todos los hermanos y hermanas que están dando su sacrificio para que no se canse. Y guían con tu gran amor para que todos culmine en medio de gracia sin ningún inconveniente. Para que solamente se demuestre tu gloria. Ahora se está predicando el evangelio en esta hora en el retiro. Te pedimos que tú estés juntos en cada lugar donde se predica el evangelio. Y permite su poder al que predica y a los que oyen también. Es para discernir bien tu palabra y testificar bien tu palabra. Y que puedas recibir tu palabra y recibir la salvación. Opera fuertemente y ayuda en esta hora. Pedimos que tú seas guiando y ayudando hasta el final. Gracias por reunirnos en este lugar y por permitirnos la preciosa comunión. Ayúdanos y guíanos para que podamos entender cuál es lo que hizo Dios para nosotros. Y vivir confiando en ti y poner nuestra mirada agarrando solamente la cruz. Señor, te pedimos que nos ayudes. Y a los hermanos que no pudieron participar hoy. Donde estén ellos, agárralos, guíalos. Para que no se olviden de tu amor y tu gracia. En esta hora solamente confiamos en tu Espíritu Santo. Dándole gracia en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 desde 44 al 49. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 desde 44 al 49. Si lo ha encontrado, vamos a leer juntos despacio. Y les dijo, Y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Mucho gusto. Tiene mucho calor. Pero sería mejor estar aquí que fuera. Ahora, hay muchas personas que padecen muchas dificultades por la inundación o el desastre en China o en sudeste de Asia. También hay personas en nuestro país que están pasando dificultades debido a la fuerte lluvia que cayeron en la provincia de Chungnam del sur hace unos días. Sería mejor que pensemos que nuestra situación es la gran gracia de Dios comparando con otra. El viernes antes de ayer, el 14 de julio, comenzó el retiro de verano. El primer retiro de verano comenzó el viernes 12 de julio. Y hoy se está predicando el Evangelio. Más de 11.000 personas han inscrito en el primer retiro. Y más de 8.800 personas almorzaron el sábado. Es decir, más de 10.000 personas se reúnen en la conferencia. Aprendiendo juntos la palabra y predicando el Evangelio. En realidad, cuando realmente ve allí, no siente que estén tan llenos, porque están tan ordenados todos. Por eso creo que podemos ver la obra de Dios por medio de esta conferencia. Y ahora se está predicando el Evangelio en esta hora. El pastor Rí y ahora está predicando la palabra del Evangelio desde 9 de la mañana hasta 11 y media de la mañana. A través de este retiro de verano 2024. Espero que muchas almas perdidas reciban la salvación dándole la gloria al Señor. Les pido oraciones que el Espíritu Santo obre así. En cada conferencia, nosotros predicamos sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es vivir creyendo en Él? Nosotros predicamos sobre esto mediante la Biblia. Entonces, ya que se está realizando el retiro ahora, me gustaría aprender también sobre Jesús. Ya sabemos bien muchas partes de Jesús. Por eso, Jesús dijo en San Lucas capítulo 24, versículo 44. Después de resucitar Jesús, les dijo a sus discípulos esta palabra. Por eso, en primer lugar, por medio de todo lo que está escrito de Jesús en la Biblia, vamos a aprender quién es Jesús. Y en segundo lugar, aquí dice, se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Ya se ha cumplido todo lo que está escrito de Jesús. Por eso, me gustaría que podamos aclarar lo que hizo Jesús. Hizo a través de la Biblia con mayor claridad. Y todos los cristianos que han recibido la salvación por medio de los que hizo Jesucristo, si vemos el versículo 46, les dijo, así está escrito, y que fue necesario que el Cristo padecese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y a vosotros sois testigos de estas cosas, dice. Y todos los cristianos salvos son testigos de estas cosas. Por eso, aquí dice que el vivir creyendo Jesús es una vida de testificar sobre Jesús. Por eso, por medio de estas palabras, vamos a aprender juntos quién es Jesús, y qué hizo, y qué es vivir siendo testigo de Cristo. Cuando leemos la Biblia, o en el seminario, demostramos a muchas personas que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, el huerto de Edén, y el diluvio de Noé, y la torre de Babé, y el ascenso, y caída de los israelitas, y todas estas palabras fueron profetizadas, incumplidas en la Biblia. La razón por la que hacemos esto, es para hacer creer a la gente que la Biblia es verdad, que es la palabra de Dios, y que Dios está vivo. Pero cuando leemos la Biblia, hay palabras que Jesús mismo dijo. Las palabras que Jesús mismo dijo son muchas más asombrosas que cualquier otra evidencia. Cuando Jesús citó las palabras escritas en la Biblia, habló de estos acontecimientos. Los dijo porque no eran mitos ni leyendas, sino que estaban claramente en la historia de la humanidad. Por eso Jesús, mediante la Biblia, habló del huerto de Edén y el diluvio de Noé, y dijo, aprende de la higuera a través de la prosperidad y la caída de Israel. Así, Jesús nos enseña que todo lo escrito de la Biblia no es un mito ni leyenda, sino que es la palabra de Dios, fue la historia real. ¿Por qué lo que dijo Jesús es mayor que todo? Porque Jesús es Dios. Si Dios dice que este acontecimiento es verdad, entonces esa es la verdad más segura que cualquier evidencia. Por eso si leemos la Biblia, Jesús dijo así. Jesús dice que lo que fue en el huerto de Edén no es un mito ni leyendas, sino fue verdad. Pero Jesús nunca expresó diciendo que el huerto de Edén fue verdad. Pero si leemos la Biblia, hay algunas partes que Jesús explica algo con lo que pasó en el huerto de Edén. Porque el huerto de Edén fue verdad históricamente. Vamos a ver algunas cosas como esta. Primero vamos a ver San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículo 3. Los fariseos que tentaron a Jesús les preguntaron así. Capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Cuando Jesús recibió esa pregunta, les explicó con el acontecimiento del huerto de Edén. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Cito Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Habló como tal está escrito. Versículo 5. Esto fue lo que pasó en el huerto de Edén. Dios formó a Adán en el huerto de Edén y lo puso allí. Y no le pareció bien que Adán estará solo. Por eso lo hizo dormir profundamente y sacó la costilla de Adán y la tomó e hizo una mujer. Y la trajo a Adán. Y dijo Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y luego Dios dijo, ¿Por cuánto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne? Lo que dijo a Adán en el huerto de Edén, Jesús lo dijo como tal está escrito. Si el huerto de Edén fuera mito o leyendas, no diría así. Adán estaba en el huerto de Edén, sacó la costilla de Adán y hizo a Jeba. Y se la trajo y les dijo, Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué fue verdad el huerto de Edén? Pero ahora quiero aclarar sobre el matrimonio mediante esta palabra. A veces los jóvenes hermanos que se casan, o los hermanos que tienen tiempos matrimonial, preguntan así. ¿Cómo yo podría saber que Dios me ha traído la pareja con que yo vivo? Casi los varones hermanos no preguntan, sino mayormente las hermanas, y preguntan así. No sé por qué. Y versículo 6 continuó leyendo, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No nos casamos porque nos juntamos y dijimos, vamos a casarnos. Si vemos Génesis capítulo 2, versículo 23, 24. Y les dije antes, ¿no? Cuando trajo a Eva hacia Adán, Adán dijo, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En realidad, esa mujer era muy amable y hermosa. Y le dijo a Adán, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el matrimonio. Y el matrimonio es lo que Dios ha establecido. ¿Qué es el matrimonio? Es lo que Dios juntó. Y el matrimonio significa lo que Dios juntó. El hombre y la mujer, sean uno. Eso es el matrimonio. La vida matrimonial, ¿qué es? Es vivir no dividiendo lo que Dios juntó. Por eso dijo, Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio no debe confundirse con la vida matrimonial. El matrimonio es lo que Dios juntó. O sea, es lo que Dios juntó, que el hombre y la mujer sean uno. Y la boda es una manifestación de ello frente a las personas. La vida matrimonial es vivir hasta el final, no dividiendo la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, pone Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos salvos, después de la salvación, se hacen miembro del cuerpo de Cristo. Este cuerpo es uno. Cuando recibe la salvación mediante la iglesia, somos uno, como el cuerpo es uno. Por eso dijo, Solicitos en guardar la unidad. ¿Por qué? Porque se puede quebrar, dividir. Asimismo, Jesús dijo, Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué dijo? Porque el hombre podría separar lo que Dios juntó. Entonces, cuando sabemos si este conyuge con el que estoy viviendo ahora, es la pareja que Dios juntó conmigo o no. ¿Cómo podríamos saber? ¿Cuándo? ¿Cuándo podríamos saber? Después de pasar todas las dificultades de la vida, y todo el peligro que se podría romper la relación. Cuando tenga canas, y tomando las manos juntos, viendo la caída del sol, dicen, tú y yo realmente fuimos emparejados por Dios. En ese entonces, sabremos realmente. Ahora, apenas tiene poco tiempo de vida matrimonial, pero no tiene que tratar de saber si es la pareja que Dios me ha dado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora, nosotros vivir sin romper lo que Dios juntó, es la vida matrimonial. Por eso, en Génesis capítulo 24, versículo 67, la trajo Isaac y tomó a Rebeca por mujer y la amó, dice. No la tomó porque le amaba, sino la tomó y la amó. Cuando toma a tu mujer y la ama, pero hay momentos en que la amas, pero hay momentos en que no puedes amarla. Aún así debes amarla, es la vida matrimonial. Me gustaría que mediten eso mediante esta palabra. Cuando Jesús habló de esta parte sobre el matrimonio, dijo con lo que pasó en el huerto de Edén. Porque el huerto de Edén fue verdad. Y también Jesús, en San Mateo capítulo 24, cuando habló de las señales del fin del siglo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Hombre. Dijo esto porque el diluvio de Noé fue verdad. Si fuera mito o leyenda, no lo diría. Lo dijo porque era verdad. Y también cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, salió de Egipto. Vivía en el desierto durante 40 años. Y Dios le envió las serpientes ardientes. Y lo hizo morder porque el pueblo de Israel murmuraba y se quejaba. Cuando ellos estaban dolidos por las serpientes ardientes, Dios dijo a Moisés, Hazte unas serpientes ardientes y ponlas sobre una asta. Cualquiera que fuere mordido, mirare a ella, vivirá. ¿No pensamos que un hombre que se está muriendo por la mordura de una serpiente, vivirá al ver una serpiente de bronce? Así que muchos piensan que esto fue una metáfora o no fue real. Pero Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 14 pone, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Dijo que ese acontecimiento fue verdad. Y cuando el pueblo de Israel, Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces Jesús les habló de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo de Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Entonces lo que Jonás estuvo en el vientre de pez, Jesús dijo que fue verdad. Hay muchísimas partes como tal, así. Sobre la ciudad Sodoma y Gomorra. La gente pensaba que Sodoma y Gomorra era un mito o leyendas. Porque el fuego cayó del cielo y quemó esas ciudades. Y la esposa de los se hizo la estatua de sal al mirar atrás. La gente al escucharlo piensa que es un mito o leyendas. Se le hace difícil aceptarlo como real. Pero Jesús dijo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Asimismo Jesús testifica claramente sobre estas cosas. Porque lo que está en la Biblia no fue un mito ni leyendas. La evidencia más importante es la de Dios, de Jesús. Jesús que es Dios descendió a la tierra. Y nos aclara que todo lo escrito de la Biblia es verdad. En contrario, en la Biblia hay muchos escritos como sabemos bien. El huerto de Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel, la historia de Israel. Especialmente en el Antiguo Testamento están escritas estas cosas. El Antiguo Testamento habla de la ley de Moisés y escrito de profetas y salmos. Y esas son el Antiguo Testamento. Hay escritos sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Muchos contenidos del Antiguo Testamento están relacionados con Jesús. Por eso Jesús dice que todo lo escrito en la Biblia es verdad. Y para quien están escritos muchos contenidos del Antiguo Testamento. Y para Jesús. En San Juan capítulo 5 versículo 39 dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todas las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mar. Después de pecar, Dios maldijo a la serpiente y luego a Eva y a Adán. Cuando Dios maldijo a la serpiente dijo Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. La simiente de la mujer herirá en la cabeza de la serpiente. La cabeza de Satanás. Nosotros salvos sabemos quién es la simiente de la mujer. Es Jesucristo. Jesús vino al mundo no por la simiente de... Jesús vino al mundo por la simiente de mujer, no por la simiente del hombre. ¿Por qué? Porque tenía que venir como un hombre sin pecado. La Biblia lo seguía hablando. Y después expulsó a Adán y a Eva del huerto de Edén. Cuando Dios expulsó de Edén, los expulsó de Edén y los vistió de la túnica de pieles y los echó. Dios para cubrir ese pecado que cometieron Adán y Eva. Adán y Eva tenía que morir por ese pecado. Pero Dios mató un animal en el lugar de Adán y Eva y sacó la piel y hizo las túnicas y los vistió. Esa túnica de piel es Jesucristo. Lo sabemos muy bien. Todo lo escrito de mí en la Biblia, todo lo escrito, está escrito de Jesús. Y Adán y Eva engendraron a sus hijos, Caín y Abel, ¿no? Ellos dieron ofrenda a Dios. Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella. Dios recibió la ofrenda de Abel, no la de Caín. Y el sacrificio de esa oveja que dio Abel. La mató y se la dio. Y fue Jesucristo. Lo sabemos muy bien. Estaba claro que Abel no podía presentarse ante Dios a causa de sus pecados. Pero él entendió el secreto de esa túnica de piel que vistió a sus padres. Y se dio cuenta de que alguien tenía que morir para que un pecador como yo se presentara ante Dios. Mató a un animal inocente en el lugar de sus pecados ante Dios. Y recibió el perdón de sus pecados ante Dios. Y en Hebreo 11.4 pone, Por la fe a Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Todas estas cosas se refieren a Jesucristo. El pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Y cuando salió de Egipto, Dios estableció la Pascua. Y le dijo que matara a un cordero de la Pascua. Y le dijo que pusiera la sangre de ese cordero en los dos postes en el lintel de la casa en que estaba. Pero en la sangre pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga o mortandad. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en los tiempos de Antiguos Testamentos, Dios designó las fiestas de los israelitas. El pueblo de Israel cada año las hacía para acercarse a Dios mediante estas fiestas. Las fiestas de Israel se dividen en tres partes. La fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Jesús murió como el cordero de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura se refiere a la muerte de Jesús. Y la fiesta de los primicias de las ciegas de trigo se refiere a la resurrección de Jesús. Todas estas cosas indican a Jesús. Y después de la ascensión y resurrección de Jesús, y cincuenta días después, el Espíritu Santo descendió. Y en realidad, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió. Y el Espíritu Santo que descendió de esta manera, nos hizo darnos cuenta en nuestros corazones de lo que Jesucristo había hecho. Y el Espíritu Santo que entró en ese momento, nunca volverá a salir. Para que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que dice San Juan 14, 16. Y el primer de julio, la fiesta de los trompetas. Las fiestas de las trompetas, todos los israelitas se reúnen en un solo lugar para ofrecer sacrificio a Dios. La fiesta de los trompetas explica que cuando venga Jesús en el aire, todos los cristianos salvos serán arrebatados. Y el 10 de julio, el día de la expiación, dice que Jesús viene a esta tierra y perdona todos los pecados. Y la fiesta de los tabernáculos nos dice que Jesús reinará en el milenio. Y estas cosas están escritas en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia escribe todas sobre Jesús. Y Jesús habla claramente que todo lo escrito de la Biblia no es un mito ni leyendas. Entonces toda la parte de la Biblia, ¿de qué se trata? De Jesús. Entonces vamos a pensar. Y Jesús dijo en San Lucas capítulo 24. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entre todo lo escrito, ¿cuál sería lo más importante? Hay todo lo escrito sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas, ¿cierto? Pero entre ellas, ¿cuál sería la más importante? Lo más importante es Jesucristo. El Antiguo Testamento es una promesa de enviar a Cristo. Él envía a Cristo. Lo más importante acerca de Jesús es que Jesús es el Cristo. Y Dios envía a ese Cristo. Esto fue lo que dijo. Sí. Y cuando leemos la Biblia, Y vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Dios dijo a Moisés. Deuteronomio 18, versículo 15. Les leo. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que nunca muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que yo no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, A quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de Dios es ajeno. El tal profeta morirá. Dios le dijo a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré, indica Jesús. En Hechos capítulo 3 lo dice también claramente. Por eso Dios dijo, si viene Jesús que es un profeta como Moisés, pondré mis palabras en su boca. Por eso Jesús, conversando con los judíos, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Por eso, es por eso que Jesús no habló de sus propios asuntos personales. De acuerdo con estas palabras, Jesús habló las palabras que había recibido de Dios a los israelitas. Había dicho que iba a enviar a Cristo, por eso en Hechos capítulo 3, versículo 30, Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dios envió a Jesús para ser el Cristo. Eso es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque cuando Jesús andaba con sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo de Hombre? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dio una confesión maravillosa de fe. Pero Pedro dijo lo mismo en San Lucas capítulo 9, versículo 20. El Cristo de Dios. La expresión, el Cristo de Dios, le llega a su corazón, no tanto, ¿no? El Cristo de Dios. Pero vamos a pensar así, el amor de Dios, la gracia de Dios, la iglesia de Dios, la palabra de Dios, el hombre de Dios. Entonces podemos entenderlo fácilmente. Porque Dios es el sujeto de todo. El amor de quien es, es de Dios. La gracia es de Dios. La iglesia de Dios. Pero Cristo también es de Dios, dice. ¿Por qué la palabra Cristo significa salvador? Porque el hombre también puede salvar al hombre. Alguien que es más capaz que yo. Alguien que es más poderoso. Puede sacarme de un medio de una situación dura y difícil. Pero solo salva mi carne. En San Mateo capítulo 10, versículo 28, dice. No temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que el hombre puede hacer es quitar mi vida, nada más. Por eso lo que el hombre puede hacer es salvar mi vida carnal. No se puede hacer nada espiritual. Pero Dios salva la vida de mi cuerpo y la de mi alma. Por eso dice que Cristo es el Cristo de Dios. Nosotros no somos Cristo del hombre que puede salvar mi cuerpo en mi vida, sino que creemos en el Cristo de Dios. ¿Quién es el Cristo de Dios? Es Jesucristo. Cuando predestinó a Jesucristo, lo predestinó antes de la creación del mundo. Por eso en Cálatas capítulo 4, versículo 4, pone. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por eso Jesús vino hace dos mil años. Estas cosas de donde, donde está escrita en la Biblia. Por eso Él dijo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Lo escrito en el Antiguo Testamento, el núcleo de lo escrito es Jesucristo. Y Dios había prometido que iba a enviar a Cristo. Y eso es lo escrito de Jesús en el Antiguo Testamento. Y también la Biblia dice, en San Mateo, San Lucas capítulo 24, versículo 44. Otra vez vamos a ver. Y les dijo, estas son las palabras que vos hablé, cuando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es lo escrito acerca de Jesucristo. Se cumpliese todo. Jesús, ¿qué es lo que hizo la tierra? Cumplió todo lo escrito en el Antiguo Testamento. Él hizo esa obra. El Antiguo Testamento escribió muchos contenidos acerca de Jesús. Y en realidad, Jesús vino a esta tierra, cumplió todo lo escrito del Antiguo Testamento. Cumplió todo completamente. Por eso Jesús dijo, me voy a mi Padre Dios. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, Salmos es una poema de David. Pero eso demuestra el aspecto de Jesús maravillosamente. Porque hay mil años de diferencia entre Jesús y David. Pero hay muchos poemas que David escribió cuando fue perseguido por Saúl, o cuando estaba afligido por las diversas dificultades. Pero maravillosamente todo aquello se han cumplido por Jesús. Es muy asombroso. Vamos a buscar algunas partes. Salmos, capítulo 22. Vamos a ver, Salmos, capítulo 22. Salmos 22. Es una poema de David. Salmos 22, versículo 1. Vamos a ver. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto se ha cumplido como tal. Está escrito. También versículo 6. Cuando Jesús fue cruzado. Se han cumplido todos, se han cumplido todos, como tal está expresado. Muchas personas trataron a Jesús como gusanos. Escupieron en la cara de Jesús. Lo golpearon con las palmas de las manos. Lo despojaron de sus vestidos. Lo azotaron con látigos. Lo clavaron en la cruz, diciendo al pie de la cruz. Si tú eres Cristo, desciende de la cruz. David escribió este salmo de una manera asombrosa. Y el salmo se cumplió asombrosamente cuando Jesús murió en la cruz. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo de la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz, esto se ha cumplido todo. Al morir eso en la cruz, dijo al último, tengo sed, y murió. Para que se cumpliese la escritura. Hace mil años, David lo escribió en medio de su sufrimiento. Pero maravillosamente, esto escrito se ha cumplido literalmente para Jesús. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos, mis pies. Los perros indican los profetas falsos, o sea, los religiosos. Pusieron clavos en las manos de Jesús y los pies. Versículo 18. Es más asombroso. La división de la ropa de David, el sorteo de la ropa interior de David, no se registra en el Antiguo Testamento. Pero, ¿de dónde sucedió esto? Tomaron la ropa de Jesús de pies de la cruz, y la repartieron entre los soldados romanos. Y como no podían rasgar su ropa interior, echaros fuertes para ver quién se le quedaba. Así sucedió. En la Biblia, todo lo que sucedió con respeto a Jesús y al pueblo de Israel fueron profetizados y cumplidos. Es por eso que Jesús dijo, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Cuándo lo cumplió todo? ¿Cuándo lo cumplió todo? Cuando Jesús vino a este mundo, y al morir en la cruz, y al resucitar. Y se cumplió cuando Jesús ascendió al cielo, y se cumplirá en su segunda venida. Se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Por medio de Jesús, no. Por medio de Jesús, se ha cumplido todo. Cuando vemos el asunto de Jesús antes de morir en la cruz, hay un asunto verdaderamente asombroso. Vamos a ver San Juan capítulo 18. Jesús estaba orando en Gesemaní. Y mientras lo hacía, Judás trajo un gran ejército con él. San Juan 18. Y Judás, pues tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. No fue solo una o dos personas las que vinieron, sino que vino el ejército. También trajo a los soldados que son de sumo sacerdote y los fariseos. Había mucha gente viniendo. No solo una o dos. Es porque Jesús dijo el versículo 4. Hermanos, pónganse a pensar. Cuando fue esto, era la noche. Los estudiosos dicen que eran después de 10 de la noche. En la noche, muchos soldados vinieron con las armas y las antorchas para prender a Jesús. Y rodearon a Jesús y sus discípulos. Entonces, sus discípulos, ¿cuán temor habrá tenido? Pero Jesús hizo un milagro en ese entonces. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Hermanos, si yo fuera en ese entonces un soldado para prender a Jesús, ¿no se asustaría al ver esa escena? Una o dos personas, si una o dos personas hubieran caído, uno podría pensar, se cayó por una piedra de tropiezo en medio de la noche. Pero todas estas personas, todos esos ejércitos, todos a la vez retrocedieron. Y los soldados postrados al ver eso, ¿cuántos se habrían sorprendido? El pueblo fue arrastrado hacia atrás por alguna fuerza y cayó al oír una palabra de Jesús. ¿Cuánto habrían tenido miedo? Porque Jesús lo hizo así. En ese entonces de arresto final de Jesús, la razón es que Dios hizo lo que Jesús hizo para cumplir la Biblia. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, y os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. O sea, no toques a estas personas, sino tienen que llevarme a mí. No toques a estos discípulos. Hermanos, imagínense, hay personas malas. Hay personas que siguen a aquella. Todos los discípulos se han reunido para arrestarlos. Entonces, ¿arrestará solo al líder o a todos los seguidores? Obviamente a todos, ¿cierto? Si Jesús no hubiera realizado tal milagro al final, todos los discípulos habrían sido arrestados. Entonces, podrían haber sido crucificados y haber muerto. Pero, Jesús sabía esto, y al final hizo un maravilloso milagro para salvar a sus discípulos. Cuando los soldados vinieron, vieron un milagro tan maravilloso. Jesús dijo, dejad ir a estos. Por eso ellos les abrieron el camino. ¿Y qué valor habrán tenido esos tímidos discípulos para huir a través de los soldados armados? Versículo 9. Para que se cumpliese aquellos que había dicho de los que me diste. No perdí ninguno. Después de eso, luego que los discípulos huyeron, Jesús no hizo ningún milagro. Y fue maltratado Jesús, depreciados, escupidos, crucificados conforme a la Biblia. Y no se acabó con eso, sino que resucitó Jesús. Y después de resucitar, dijo a sus discípulos esta palabra. Vamos a volver a San Lucas, capítulo 24. Y los discípulos, los dos discípulos que se dirigían en Maho, se han enterado que Jesús iba a resucitar. Y ahora salen de Jerusalén baja en Maho. Y fue entonces cuando Jesús se encontró con ellos. En capítulo 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaba y discutía entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y más de los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Y les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno. Que fue varón profeta, poderoso, en obra, en palabra, durante de Dios y de todo pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que estos acontecidos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes el día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25, leamos juntos. Entonces les dijo, oh, incesatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26 también, leamos juntos. No era necesario que el Cristo padecieras estas cosas y que entraras en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declarabas en todas las escrituras lo que de él decía. Esto es lo que el Antiguo Testamento dice de mí. Lo más importante del Antiguo Testamento es el enviar a Jesús a Cristo. Es Cristo. Ese Cristo soy yo. Escribió que Cristo padeciera y resucitara los tres días. Y esto sucedió ahora. Y ahora, estos resucitados. Por eso todo lo escrito en la Biblia sobre Jesús se ha cumplido perfectamente todo. Sin que se deje ninguno. Los estudiosos de la Biblia dicen que hay cientos de profecías escritas sobre Jesús en la Biblia. Dicen que todos estos cientos de cosas se han cumplido sin ningún error. La más asombrosa de todas las profecías cumplidas es la muerte y la resurrección de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Vamos a ver San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 17. 17. 18. Vamos a leer juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Hermanos, cuando estudiamos la ley y la Biblia, la ley se divide en dos partes. Se divide en los diez mandamientos y la ley de sacrificio. Dice que los diez mandamientos son la ley. Y las leyes de sacrificio son la ley también. Es porque es la ley de Dios. Y ahora Jesús dice que no vino a esta tierra para abrogar la ley que Dios había ordenado. Sino para cumplirla. Entonces, ¿cómo cumplió Jesús los diez mandamientos en primer lugar? ¿Cuál es el requisito de los diez mandamientos? Jesús les dijo, amará al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y de los profetas. Dice. ¿Cuál es el requisito de la ley? Amarás. Amarás hasta la muerte. Jesús cumplió esa ley. Por eso, en Romanos, el cumplimiento de la ley es el amor. Dice. Romanos capítulo trece, versículo ocho. Vamos a buscar. Romanos capítulo trece. Trece, versículo diez. Romanos trece, desde versículo ocho vamos a ver. Versículo ocho les leo. No debáis a nadie nada, sino amar unos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo diez, vamos a leer juntos. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Jesús cumplió el amor de Dios al morir en la cruz. Cumplió el requisito de la ley. Cumplió la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley, los profetas, porque no he venido a abrogar, sino para cumplirla. Jesús cumplió el amor de Dios al morir en la cruz. Cumplió la ley. Otra cosa que Jesús cumplió la ley es la forma de la ley de sacrificio. Hermanos, el acto de recibir el perdón de pecado se llama el sacrificio. Cuando leemos la Biblia y la ley del sacrificio, Él hizo el sacrificio muy complicado. Esto se debe a que el acto de recibir el perdón de los pecados ofreciendo sacrificio no fue iniciado por el hombre, sino que Dios le permitió al hombre que si lo hacía, yo perdonaría tus pecados. Por eso, por eso que Dios hizo que el sacrificio fuera difícil. Por eso, el Antiguo Testamento, especialmente si leemos el libro de Levítico, se trata de la ley de sacrificio, pero no es nada fácil, es muy complicado. Vamos a ver Levítico 16. En el día de expiación, habla del sacrificio del perdón de los pecados. Levíticos 16, versículo 2. Jehová dijo a Moisés, Este Arón es el sumo sacerdote. Hay sacerdote para el pueblo de Israel. Entre los sacerdotes hay sumo sacerdote, especialmente en el día de la expiación. Este Arón es la figura del sumo sacerdote. Di a Arón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás de velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote puede entrar una vez al año con la sangre en el lugar santísimo. Por eso dijo que no entrará a cualquier momento. ¿Cuándo podría entrar allí? 10 de julio cada año se podía. ¿Quién? El sumo sacerdote con la sangre. ¿Qué sangre es? Debe ser la sangre de un animal limpio sin defecto. Este animal tiene que ser impuesto de manos. Y el animal impuesto de manos debe ser muerto. Y el sacerdote con esa sangre tiene que entrar en el lugar santísimo. Si no entrará de esa manera, incluso, aunque sea el sumo sacerdote, morirá. Porque así es como se ve ser perdonado de los pecados por Dios. Por eso si leemos el Mítico 16, hay que darle sacrificio a Dios para el perdón de pecados. ¿Pero quién lo da? El sumo sacerdote. En segundo lugar, ese sumo sacerdote tiene que dar un sacrificio, o sea, un animal limpio sin defecto. Y tiene que poner las manos a ese sacrificio. Y ese animal impuesto de las manos debe ser muerto y derramar la sangre. Y en quinto lugar, es más importante. El sumo sacerdote con la sangre de ese animal entra en el lugar santísimo. Y le echa siete veces, la echa siete veces, entonces Dios perdona el pecado, dice. Versículo 14, vamos a ver. Tomará, que somos sacerdote, ¿no? Luego de la sangre del pecerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciotario, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después, degollará el macho cabríos con expiación por el pecado del pecado, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo como la sangre de becero, y la expresará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Entonces, Dios perdona el pecado. No se explicó de manera fácil, pero en realidad no es fácil. Por eso, la ley de sacrificio que Dios había ordenado, para darle un sacrificio para el perdón del pecado. Primero, el sacerdote tiene que dar el sacrificio. En segundo lugar, tiene que dar un animal sin defecto. En tercer lugar, tiene que imponer las manos al animal. En cuarto lugar, animal impuesto de manos debe morir derramando la sangre. Al último, el sumo sacerdote toma esa sangre y entra en el lugar santísimo. Le echa siete veces. Entonces, Dios perdona el pecado. Jesús vino a esta tierra para dar ese sacrificio. O sea, la ley de sacrificio. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, Jesús tiene que dar el sacrificio conforme a esta ley de sacrificio. Por eso, el sacrificio que dio Jesús es el sacrificio eterno. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio que dio Cristo es el sacrificio eterno, habiendo ofrecido una vez para siempre. En el tiempo del Antiguo Testamento se ofreció una vez para cada año. Por eso, cada año tenía que darlo. Por eso, capítulo 10, versículo 1, dice, Porque la ley, la ley significa la ley de sacrificio, teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas nunca puede. Por lo mismo sacrificio que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Esto no es un sacrificio real. El sacrificio real es el sacrificio eterno que Dios, que dio Jesús. No es la imagen misma. Por eso, el sacrificio que daba el Antiguo Testamento es la sombra del sacrificio eterno, no la imagen verdadera. Versículo 14, vamos a leer, Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. La ofrenda del Antiguo Testamento no era real. Por eso, no podía ser perfecto a los que se acercan. Pero mediante la ofrenda perfecta, o sea, mediante el sacrificio eterno que Jesús dio, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y qué significa hacer perfecto? Versículo 27, 28, vamos a leer juntos, añade, Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por pecado. Jesús ofreció un sacrificio eterno. Entonces, este sacrificio eterno debe ser exactamente el mismo que el sacrificio que Dios dijo que ofreciera en los tiempos del Antiguo Testamento. Es decir, Jesús tenía que ser el sumo sacerdote, y que tenía que tener un sacrificio sin defecto. Y tenía que imponer sus manos sobre ello, y morir derramando la sangre. Y el sumo sacerdote toma esa sangre y tiene que entrar en el lugar santísimo. Si no lo hace de esta manera, Dios no lo recibe. Entonces, está aborgando la ley. Para cumplir la ley, tenía que completar todo lo dicho del Antiguo Testamento. Jesús vino para dar una ofrenda eterna. Entonces, tenía que venir siendo sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio eterno. Entonces, Jesús de verdad fue el sumo sacerdote. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Les leo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La Biblia, ¿qué dice de Jesús? Es un gran sumo sacerdote. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, ¿por eso Dios lo tomó por sumo sacerdote sin condición? Así dice, capítulo 5, versículo 7. Vamos a ver. Versículo 10. No es que Jesús fue llamado sumo sacerdote por ser Hijo de Dios, sino que fue llamado sumo sacerdote porque hizo así. Ese Jesús fue sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio eterno. Dios lo hizo así. ¿Verdad? Por eso, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Aquí se refiere a Jesús. En los tiempos del Antiguo Testamento. La primera condición de poder dar un sacrificio a Dios fue el sumo sacerdote. Y Jesús lo cumplió. Y en segundo lugar, tiene que ser un sacrificio sin defecto. Pero se usará el sacrificio como un animal sin mancha, o un cordero, o como un ser humano. Como en los tiempos del Antiguo Testamento. Debe ser usado como una persona. Pero el verdadero sacrificio por perdón de los pecados de las personas requiere que las personas mueran. Pero, ¿qué tipo de persona debería morir? El hombre sin pecado. Pero, Jesús es el único que está libre de pecado. Y por eso que, Él dijo que vendría como descendiente de la mujer. Capítulo 8, versículo 3. Dice, Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Jesús cuando da una ofrenda, tiene que tener un sacrificio. Tiene que tener algo que ofrecer. Capítulo 9, versículo 23. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Si no lee el versículo anterior, realmente no entiende lo que esto significa. Versículo 18, vamos a ver. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los beceros y de los machos cabríos, con agua, leña, escalatas, hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Por eso santificó a ellos. Por eso dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso en los tiempos de Antiguos Testamentos no era real. Por eso mataba al animal y se limpiaba con esa sangre. Versículo 23. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales. ¿Cuáles son las cosas celestiales? Fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas. Y el real sacrificio, cuando ofrezca el sacrificio eterno, no con animal, sino que se necesita el hombre para que es para perdonar el pecado del hombre. Pero, ¿qué tipo de persona sería? Una persona sin pecado. Y Jesús es único que no tiene pecado. Por eso no hay pecado en él, dice. Entonces Jesús dio su cuerpo como el sacrificio. Capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús Cristo, hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre, dice. Jesús dio su cuerpo. En Hebreo, capítulo 9, versículo 14, dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cumplió el segundo requisito. Jesús, que es sumo sacerdote, dio su cuerpo como ofrenda. ¿Cuál es el tercer lugar, entonces? Hay que imponer las manos. La imposición de manos significa cargar pecado. Pero Isaías, capítulo 53, versículo 6. Vamos a buscar Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, les leo. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó, Jehová cargó en él, en Jesucristo. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Eso igual a la imposición de las manos. Si vemos Levíticos, capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué se perdonó al poner la mano? Es porque el pecado de esa persona se traslada a aquel que no tiene pecado. Jesús cargó el pecado de nosotros. ¿Quién lo hizo? Dios Padre fue. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. No lo sucedió por mi oración. No el pastor lo cargó. Dios Padre lo hizo. Es por eso que Jesús fue impuesto de manos. Él cargó nuestros pecados, nuestros pecados. Jesús que cargó nuestros pecados debe morir. En los tiempos del Antiguo Testamento, el animal impuesto de manos tenía que ser matado. Por eso, versículo 5. Vamos a leer juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Volvido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué Jesús murió en nuestro lugar? Porque él estaba cargando con nuestros pecados. Así que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Esto es lo que la Biblia dice todo el tiempo. Murió en la cruz derramando agua y sangre, cargando nuestros pecados. Entonces, estas cuatro cosas están hechas. Como el sumo sacerdote, él sacrificó su cuerpo sin defecto. Cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz derramando toda su sangre. Y por último, el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio, tiene que entrar en el lugar santísimo con la sangre. Pero Jesús, el sumo sacerdote, murió. Entonces, ¿quién podría llevar la sangre de Jesús al tabernáculo? Si llevar a otra persona, Dios no la va a recibir. Sin falta, el sumo sacerdote tiene que llevar la sangre del animal para entrar al lugar santísimo. Pero Jesús, el sumo sacerdote, siendo el sacrificio, cargó el pecado de todos nosotros y murió derramando la sangre. Ya no hay sumo sacerdote que puede entrar en el lugar santísimo con esa sangre. Hay sangre. Sangre de cordero. Hay sangre. Pero no hay sumo sacerdote que puede llevarla al lugar santísimo. Si llevar a otro hombre, esa ofrenda será inválida. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Maravillosamente Jesús resucitó. Jesús resucitado tomó su sangre y entró en el lugar santísimo. Por lo tanto, las cinco cosas se han cumplido todo. Sumo sacerdote, el sacrificio sin defecto, cargó el pecado de todos, tomó su propia sangre, su propia sangre, y Jesús entró en el lugar santísimo. Capítulo 9, versículo 14. Vamos a ver. Hebreos 9, 14. Hebreos 9, 14. Le damos un 2. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, no es asombroso. Jesús, uno, cumplió todas cinco requisitos de toda la ley. Todas son las palabras que eran necesarios que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Estas indican la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, sin embargo, sus discípulos no lo creían. Oh, insesatos, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estas son las palabras que eran necesarios que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. En San Lucas capítulo 24, versículo 44, estas indican la resurrección de Jesús. Hermanos, en la Biblia la muerte y la resurrección de Jesús son asuntos muy asombrosos. Su muerte y su resurrección están escritas en la Biblia. Y se han cumplido todos al morir al resucitar Jesús. Eso es lo que Jesús hizo en esta tierra. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es. Y Jesús con su sangre, ¿en dónde entró? En el lugar santísimo. Por eso, ¿cuál sería el resultado del sacrificio eterno? Es la eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Versículo 12, le damos un 2. No por sangre de machos, cabrillos ni beceros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice. Si hubiese terminado con la muerte de Jesús, su cadáver se hubiese corrompido, no habría podido entrar en el lugar santísimo. Pero, ¿por qué Jesús entró en el lugar santísimo? Porque Él resucitó. Por su propia sangre entró. Con la sangre de Cristo le ofreció a Dios. Jesús, después de resucitar, por su propia sangre entró en el lugar santísimo y le echó ante Dios. La echó ante Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 25. Hebreos 7, 25. Le damos un 2. Por lo cual, puede también salvar perfectamente a los que por Él se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos, dice. Ahora Jesús está vivos. Interceden por nosotros. ¿Verdad? ¿En qué parte está escrito ese? En la Biblia. En la Biblia. Jesús cumplió conforme a lo escrito de la Biblia. Romanos capítulo 8, vamos a ver. Romanos capítulo 8. Romanos 8. 34. 34. 34. Vamos a leer juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, hermanos. Murió y también resucitó. Hermanos. Si leemos 1 Corintios capítulo 15. Y si el Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe, dice. Si no hubiera resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús no son inseparables. La muerte de Jesús habla de su resurrección y su resurrección de su muerte. Son inseparables. La Biblia lo escribe y su muerte y su resurrección está cumplida completamente conforme a todo lo escrito en la Biblia. Perdón, ahora son las doce y media, ¿no? El resto de la parte trataré es sobre lo que significa creer en Jesús. Este es el contenido. Perdón. Les contaré un poco más. Solo diré el resultado final. Lo que significa creer en Jesús. San Lucas 24, 48 dice. Vosotros sois testigos de estas cosas. Vivir testificando sobre Jesucristo. Por eso nosotros testificamos la Biblia. Porque la Biblia escribe lo hecho de Jesús y lo que Jesús cumplió. Por eso vivir testificando sobre Jesús es creer en Jesús. En segundo lugar, hay una expresión maravillosa. Vamos a ver 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5. Versículo 13. 1 Juan capítulo 5, 13. Vamos a leer juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No suena esto un poco extraño? Aquello que se salvan tiene vida eterna, ¿no? Pero cuando el apóstol Juan escribe estas largas cartas, dijo, para que sepáis que tenéis la vida eterna, dijo, para que sepáis que tenéis la vida eterna y que sigáis creyendo en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo entonces. ¿Por qué los cristianos salvos no creen en Jesús? Pero la razón por la que dijo esto es porque a medida olvidamos a Jesús en nuestra vida. Es porque en muchas circunstancias, situaciones, nos olvidamos de Jesús. Es porque olvidamos de lo que Jesús hizo. Porque olvidamos que tenemos la vida eterna, que vivimos olvidando que tenemos esa fe en Jesús. Por eso lo dijo. ¿Cuál sería una vida cristiana salva? ¿Qué es creer en Jesús? Es que no olvidemos que tenemos vida eterna en cualquier situación que sea. No debemos olvidar que Jesús vino como está escrito en el Antiguo Testamento. Y es el Dios que cumple el Antiguo Testamento. Yo les doy vida eterna y no perecerá más, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y al final. ¿Y cuál es vivir creyendo en Jesucristo? En Hechos capítulo 5, versículo 42 dice. Todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vivir predicando a Jesús. Ahora estamos realizando la conferencia de verano, ¿no? ¿Qué hace? Enseña y predica a Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que pensar profundamente en este retiro. Y participar en él activamente. Porque esa obra es enseñar y predicar a Cristo. Esta es la vida cristiana. Es vivir creyendo en él. Jesús vino conforme a lo escrito en la Biblia. Y él cumplió todo con su cuerpo, con su muerte, con su resurrección. Espero que tenga este retiro con este corazón. Vamos a orar juntos. Dios, gracias por tu gracia y por tu amor. Jesús vino a este mundo. Y dice que Dios Padre lo envió a este mundo. Y Jesús dijo, he venido conforme a lo escrito de mí en la Biblia. Y cumplió todo lo escrito. Y se ha cumplido todo por medio de Jesús. Sin caer ni una jota ni una tilde de la ley. Y ayúdanos a comprender cuáles son las gracias y el amor de Jesús que cumplió todo. Y permítenos el corazón precioso que podamos enseñar y predicar a Cristo. Y reúnen nuestro corazón para poder participar en esta obra. Y ayúdanos a reunir nuestro corazón y nuestra voluntad durante el retiro de verano. Para que podamos ver tu gloria, Señor. Llénanos de tu gracia y guíanos. Dejando todo en ti. En el nombre de Jesús quien nos salvó de pecado, hemos orado. Amén.